Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya habíamos realizado este ejercicio hace algunos meses atrás. Lamentablemente hemos vuelto al Hospital Claudio Vicuña para conversar con los usuarios, con quienes son los afectados por esta fallida segunda nueva licitación del proyecto hospital, el cual afecta a miles de sanantoninos, habitantes de la provincia liberal de Los Poetas. Obviamente es el turno de ellos de entregar sus apreciaciones, de dar a conocer sus sentimientos, bastante pena, rabia, malestar por lo que ocurre nuevamente en este proyecto importantísimo para la provincia de San Antonio, el cual ya lleva 7 años de espera. Vamos a escuchar en primera instancia qué opinan los sanantoninos tras enterarse de esta segunda licitación fallida, los sentimientos que lo embargan y también obviamente el semblante de especialmente los adultos mayores, es a aquellas personas que diariamente tienen que venir hasta el principal centro asistencial de San Antonio y que ven cómo nuevamente se aplaza un importante proyecto. Falta aquí en San Antonio un buen hospital y con todo el experimento. Son más de 7 años de espera. Sí, pues demasiado, demasiado. ¿Qué sentimiento le provoca esto? Pena, pena porque lo necesitamos acá en San Antonio. ¿Cree que San Antonio siempre se les cae de lado? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, pues siempre estamos desplazados. Se supone que los políticos son así, ofrecen y no cumplen, así que eso, ya estamos acostumbrados a eso ya. Imagínense la que tengo yo, he visto harto desvío, entonces no, no hay que esperar nomás. ¿Qué sentimiento le provoca? A esta altura de mi vida ya es poco porque yo vengo aquí en el hospital y no tengo derecho a nada, porque no tengo ningún empleado público aquí yo. Pero si tuviera un empleado público, la cual estaría, estaría en la fila, estaría en la lista de espera. La gente está horas y horas y no pasa nada, y cuando pasa algo, malo. Son más de 7 años de espera. Más encima, más encima de eso, entonces, de repente no se, la gente se queda toda callada y ese es el problema. Nadie grita, y el que grita es como gritar en el desierto. ¿Y el llamado que le haría usted a los políticos, a la ministra de salud? A esa ministra de salud y a todos los políticos que hay realmente no valen nada, muy poco, porque no avanzan en nada. Malo, está malo, porque necesitamos el hospital. ¿Cuál es el sentimiento que le embarga? Me da pena, me da pena porque aquí se necesita mucho un hospital grande y ojalá con buenos médicos. ¿Y el llamado que le hace a la autoridad? Ojalá que se pongan las pilas nomás, porque ya está bueno ya, que nos tiene muy botado aquí el hospital. Ahí están, parte de las apreciaciones de los sanantoninos. Nosotros escuchábamos a los diputados, a senadores, entregando sus descargos por este tema. Es importante, obviamente, saber el descargo de los sanantoninos, que están bastante molestos. Algunos no se extrañan que ocurran este tipo de hechos y también les emplazan a las autoridades. Hacen un llamado a aquellos que son responsables de esta fallida segunda licitación, a aquellos que son responsables de que este proyecto no tenga luz verde, a tomar cartas en el asunto y algunos también a que renuncien por esta fallida segunda licitación y por ya hacer de este tema algo que para muchos sanantoninos tendrá muchos años más de espera. Ineficiencia más que sentimiento. Lo que se estaba prometido tenía que haberlo cumplido. ¿Y el llamado a las autoridades? A que cumplen sus cosas, lo que el pueblo necesita, la gente necesita, no el pueblo. ¿Con siete años de espera? Podría haber sido menos, pero la situación está así hoy en día, así que no podemos exigir tanto. Nos aseguraron un nuevo hospital hace años ya, ya está por terminar este otro gobierno y no pasa nada. ¿Con siete años de espera? Sí. ¿Qué sentimiento le embarga? Sí. ¿Qué sentimiento le embarga? Rabia. ¿Algún ha llamado a las autoridades? Que se pongan las pilas y que se pongan en los zapatos de la gente. ¿Cuántas cosas se han prometido que nunca se han cumplido? Sobre todo en las campañas políticas, presidenciales, ofrecen de todo, nunca se cumple. ¿Quiere que cae enrobar cabeza? ¿Se ha pedido la renuncia de la gente que está acá con el proyecto? En este caso me imagino que también teniendo en cuenta usted conoce la situación de Santiago. No sé, mira, desconozco el tema realmente, no te podría decir. ¿Siete años de espera acá en San Antonio? ¿Siete años de espera? Yo creo que tienen para siete años más todavía. Mucha pena porque era algo al lado para acá. Era algo que se necesita realmente aquí. ¿Pienes que tiene que haber renuncia de las autoridades que están a cargo de esto? Sí. Sí pienso que tiene que haber renuncia porque si ellos no hacen nada, son ellos los que tienen que hacer las cosas. Sí, que si no lo están haciendo bien, fuera. Y tienen que venir personas calificadas que realmente pueden hacer su trabajo y lo hagan bien. Lamentablemente este ejercicio, como comentábamos al principio, lo habíamos hecho nuevamente una desilusión para la comunidad, una desilusión para los habitantes de la provincia que ven cómo se aplaza este importante proyecto, más que importante, algo que es de suma urgencia un servicio necesario para los miles de habitantes de la provincia literal de Los Poetas. Y escuchábamos las apreciaciones de los sanantoninos, quienes son los que verdaderamente ocupan este servicio, quienes diariamente tienen que venir hasta el hospital y que sufren con que nuestros queridos honorables y aquellos que están a cargo de este proyecto, nuevamente jueguen con la salud y jueguen con las promesas que han realizado durante años para ver factible la posibilidad de tener un hospital como la gente acá en la provincia de San Antonio. El informe preparado para Canal 2 Televisión, Cable Noticias.